RTP presenta, Pido la Palabra, el programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la Palabra, Pido la Palabra, en RTP. Bueno amigos, bienvenido a su programa Pido la Palabra. Hoy tenemos a Jaime Andrés Cañas, concejal del municipio de Puerto de Río, abogado. Pero antes de empezar con esa historia de concejal y abogado, ¿cuándo empieza usted a pensar en política? Bueno, muy buena pregunta, muy buenas tardes para toda la comunidad de Puerto de Río. La política surgió, nació cuando me gradué como profesional del derecho en el año 2010. El año inmediatamente siguiente venían las elecciones para alcaldía y para consejo. Ya yo contaba con una formación profesional y decidí emprender un tema de vida también profesional, que es el tema de la política. Y decidimos hacer el ejercicio democrático de hacernos elegir, de hacernos contar, de ver qué aceptación había frente a la comunidad. Y a Dios gracias, se tuvo una experiencia positiva. Fui la segunda mejor votación del municipio de Puerto de Río para el consejo. Y actualmente seguimos sustentando la curul entre el 2012 y el 2015. Yo le pregunto esto porque es que normalmente esos jóvenes que empiezan en las escuelas a hacerse notar y como que empiezan a mostrar que les gusta la política. Usted nunca fue personero de su colegio. Sí, yo en el año 2004, cuando estaba en el grado 11, aspiré a la personería estudiantil, a ser representante de los estudiantes en mi institución donde estudiaba, que era el Diceo Antonio Nariño, hoy Institución Educativa Antonio Nariño. Y desde ahí uno empieza a sentir que existe el don del servicio, ayudarle a las demás personas, en este caso los estudiantes con todas sus problemáticas. Y ahí esto viene uno alimentándolo ya con el tema universitario y ya posteriormente con el tema Corporación Consejo Municipal. En el año 2004 fuimos varios aspirantes. Esa vez no logré ser personero porque había una muchacha que venía con un trabajo de mucho más tiempo y no se logró pues consolidar, pero nos gusta el tema del don del servicio, del liderazgo, de tener una voz y un voto frente a las personas que lo necesitan en un momento determinado. Pero esa iniciación, ese inicio de la política, entonces veo que no fue después que se graduó como abogado, sino que usted tenía una semillita ahí, quizás dormida, que me cuenta usted fue personero. ¿Cómo ve usted en este momento? Usted es una persona muy joven, pero ¿cómo ve usted la educación? De aquel entonces, ya habíamos, estamos hablando de unos 12 años, a la educación de hoy. Sí, exactamente, exactamente estamos hablando de 11 años. Yo me gradué en el 2004, 12 años en el tema en el que estaba en el colegio y desafortunadamente el tema de la educación ha venido cambiando, pero hacia mal. O sea, nosotros hoy en día vemos que el tema de los docentes frente a los estudiantes ya no hay la misma empatía, no hay ese mismo don de servicio que existía cuando nosotros éramos estudiantes, unos docentes más capacitados, unos docentes más preparados y unos estudiantes que éramos más receptivos frente a los educadores. Hoy en día, en lo que se ha hablado mucho, el tema de la infancia y la adolescencia ha venido sufriendo unos temas complejos y esto no ha permitido que la educación haya fortaleciéndose, sino que por el contrario venga de una u otra manera debilitándose en el tema de estructura escolar. Terminamos esa primaria y el bachillerato y entramos a la universidad. Esa otra visión suya como persona joven, como universitario, ¿cómo la ve? Sí. En el momento, ¿hay ese apoyo? ¿No hay apoyo? ¿Se crece con más oportunidades? Bueno, hay que, para que la comunidad sepa, una vez yo me gradué del colegio en el año 2004, con la bendición de Dios, entramos inmediatamente a la Universidad de Antioquia, seccional Puerto de Río, la universidad que nosotros contamos. ¿Usted fue de los primeros grupos de abogados que salieron de la Universidad de Antioquia? El primer grupo de derecho, en ese estuve incluido y con la bendición de Dios fui el primero en graduarme en el año 2010, es decir, a los cinco años completicos. Pero volviendo a la pregunta inicial, son dos mundos muy diferentes. El tema colegio uno lo vive con una inocencia muy diferente. En su momento, pues, estamos hablando de hace 11 años, uno tenía una visión de mundo muy diferente, uno viene con unos principios desde la casa, pues, que es la primera forma donde se educa al estudiante, hasta al joven, a la persona, y logramos, como le digo, con la bendición de Dios, empatar inmediatamente. Es decir, no tuve periodos, pues, de no estudiar, sino que termino el colegio y automáticamente me presento a la universidad y se pudo, pues, lograr tener acceso a la educación superior, porque en la Universidad de Antioquia nada más se pagaba mil pesitos, donde hubiera tocado pagar un semestre de dos, tres millones de pesos, no hubiera tenido la oportunidad de ser profesional, porque mi familia no contaba en su momento con los recursos para darme, haberme brindado el estudio. Entonces, es muy importante que la comunidad sepa que la universidad es carique, gratuita, porque mil pesos cada seis meses es nada. Prácticamente usted me ha quitado mi pregunta, es, el mensaje que se le puede dar a esos jóvenes que están terminando un bachillerato y que ya se están poniendo un obstáculo de que no van a poner a seguir estudiando porque no hay un dinero o no hay una economía de sus padres para la universidad, ¿cree que es posible vencer ese obstáculo? Muy posible. Yo soy una prueba viviente de ello, es totalmente posible. La Universidad de Antioquia es una universidad pública, en Puerto Berrío la tenemos, la universidad ha graduado una cantidad de profesionales, técnicos y tecnólogos, y no solamente hablemos de la Universidad de Don Orlando, no dejemos de un lado el SENA. Para mí la labor que está haciendo el SENA en Puerto Berrío es una labor fundamental, que es en la capacitación de los jóvenes. Las personas que hoy en día no quieren tener una educación fuera del bachillerato es porque realmente no le nace, porque en el SENA también es totalmente gratuito. Lo que pasa es que viene una limitante que como son entidades públicas tiene que ser a través de concurso de méritos, es decir, yo no es que hoy vengo y pago y me inscribo, sino que hay que hacer un concurso y la persona debe superar esa prueba, como se llama, una prueba, un examen como se conoce también. Entonces ahí es donde nosotros complementamos. La educación que trae desde la escuela, desde la básica primaria, desde la secundaria, y en el colegio para poder que el joven esté bien preparado y pueda tranquilamente superar ese examen que le plantea la universidad. Desafortunadamente la universidad no ha podido abrir muchos cursos porque se trae el programa a Puerto Berrío, pero al momento de hacer el examen o la prueba de admisión, muchos de los aspirantes a estos cargos o a estos cursos o carreras profesionales se quedan porque no son capaces de aprobar el examen de admisión. Entonces ahí es donde es la tarea fundamental de los colegios. Muchos oyentes y televidentes estarán haciéndose o queriendo hacer esta pregunta. Yo se la voy a hacer por ellos. Usted, desde el consejo, o si quiere nombramos los concejales, ¿cómo han tratado? Que esa educación cambie en nuestro municipio, lográndose que salgan unos buenos niños en primaria, que salgan unos buenos bachilleratos, buenos bachilleros, y que se logre después de entrar a una universidad o al Sena. ¿Qué ha hecho el consejo por eso? Bueno, lo primero que se ha hecho es el tema de rogarle encarecidamente a esta administración que aprovecháramos al gobernador actual, al doctor Sergio Fajardo, con su tema de Antioquia la más educada, con su bandera política, que es una bandera muy acertada, que incluso el presidente Santos se la ha querido robar con Colombia la más educada. ¿Y por qué no Puerto Berrío? Con Puerto Berrío el más educado. Es que ahí es donde nosotros venimos. Necesitamos que nuestros docentes, porque son hijos de Puerto Berrío, la gran mayoría, que es donde yo me siento orgulloso, sigan caparitándose. No se queden nada más con la formación de ser normalistas, sino que tengan la oportunidad de hacer una licenciatura, de hacer un posgrado, de hacer tan siquiera un diplomado, para que vayan forjando o vayan fortaleciendo sus conocimientos y puedan transmitírselo a todos nosotros que somos estudiantes, hijos de Puerto Berrío, nuestros hermanos, nuestros sobrinos, nuestros primos, en un futuro nuestros hijos. Entonces, ¿qué se ha hecho por parte de la Corporación Municipal? La administración que está de turno en su plan de gobierno inicialmente había prometido especializaciones para los docentes. Afortunadamente, no se cumplió con este programa que se planteó. Pero hay que dejarle claro a la comunidad que esto no depende del Consejo. Esto depende de la Administración Municipal, quién es la ordenadora del gasto y quién es la que ejecuta los proyectos. El Consejo lo único que hace es decirle sí o no, pero desafortunadamente el tema docencia con el Secretario de Educación actual no se ha tenido esa acogida. Veamos, por ejemplo, lo que paró con la Alfonso López, el tema infraestructura que hace parte del ambiente en el que se forman los estudiantes. Si no es por una tutela que pone el peronero estudiantil, no se les hubieran hecho esas mejoras útiles y necesarias que requería la institución. Entonces, la educación de calidad parte desde varios ámbitos. Parte no solamente de la formación como docente, sino de los espacios que tengan todos los estudiantes para poder estudiar tranquilamente. ¿Qué buscaba usted con llegar al Consejo? Uno de los pilares míos para llegar al Consejo fueron dos. El tema del deporte y el tema de la titulación de predios. Fueron las banderas que tuve yo en su momento como consejero. ¿Para cuando usted quería ser consejero? Claro, lógicamente. Cuando yo decidí lanzarme al Consejo, un concejal no necesita programa de gobierno, pero sí debe llevar unas bases. Es decir, debe tener un sector específico al cual quiere representar. Porque un concejal, por eso lo que se busca dentro de una corporación, es que haya el sector comercio, que haya el sector rural, que haya el sector del barrio X, que haya el sector del barrio... Pero me parece que así no se ha mostrado el Consejo. No, desafortunadamente en eso hemos pecado. Pero esto no quiere decir que sea un consejo malo, que son dos escuelas muy diferentes. Lo que parece que no se pudo en ningún momento hacer una buena labor alcaldía, consejo municipal, porque tenemos un alcalde, un burgomaestre, que se ha mostrado reacio frente a las decisiones del consejo. Y como nunca, no todo hay que decirle que sí, que es lo más importante. Entonces, lo que hay que dejarle claro a la comunidad es que quien ordena qué proyectos se van a ejecutar es el alcalde, no el consejo. Entonces, en el condejo apenas han habido dos condejales que le hablan al oído al alcalde. Entonces, los demás condejales, afortunadamente nos hemos visto con esta limitante, con esta barrera, y esto nos ha frenado. Y eso que, a Dios gracias, desde la corporación se pudo lograr uno de los fines que yo pretendía, que era el tema de la legalización de predios. A mí me ha tocado entrevistar a la mayoría de las personas que están en el consejo en este momento, porque normalmente cuando se van a lanzar al consejo, cercano del consejo, vienen a estos medios para contarle a la comunidad qué es lo que van a hacer. Y uno les ve ideales, muy interesantes, les ve un deseo de trabajo, de lucha, que dicen, hombre, qué bueno, que vamos a tener unas personas que realmente van a hacer una labor. Y como usted lo pinta, me parece muy interesante que cada uno tuviera como un camino. Yo quiero estar con el deporte, el otro con la educación, el otro con la salud. Pero eso no se ve. Cuando llega al consejo, se logra ese objetivo, se cambian los ideales, la persona cambia. Hay una magia. Hay un ambiente que al llegar al consejo, como que alguien lo amarrara a uno y no se puede llegar a esos objetivos. Bueno, sí, don Orlando, y para la comunidad, esto es una afirmación acertada en el sentido que cuando uno desea hacerse elegir para el tema de una corporación municipal, uno busca un sector donde uno sea fuerte, es decir, donde la persona que desea aspirar al consejo tenga una fortaleza, ya sea en el sector del deporte, ya sea que sea un líder, del tema de las azocomunales, ya sea que tenga un fuerte con un grupo determinado, llámese madres comunitarias, llámese madres fami, madres cabezas de familia, donde se busca un ideal. ¿Cuál ha sido de pronto el desacierto o en lo que no se ha podido tener esta fortaleza en la corporación actual? Y es que, vuelvo y lo reitero, y no quiero sonar canzón, es que desafortunadamente esta administración se ha querido robar todo, todos estos, digamos, logros que han tenido, que muchos han pasado por el consejo, pero se han tenido diezmado o no se han dado a conocer, porque tenemos un alcalde que pretende siempre alabarse con todo lo que la corporación hace. Uno de los ejemplos que le puede traer aquí en Puerto Berrío, en este consejo municipal, la titulación de predios pasó por el consejo municipal, que fue una de las fortalezas que yo tuve en campaña en Puerto Berrío, hoy se han legalizado más de dos mil trescientos predios. ¿Y de quién es esta política? Una política a nivel nacional de Germán Vargas Lleras, a través de todos con un techo digno, a través de las cien viviendas gratis que tenemos en Puerto Berrío. Entonces, desafortunadamente, no todos, y yo tampoco he cumplido el cien por ciento de lo que en su momento tuvo el ideal. Perdóname que le interrumpa, pero las cien viviendas, ¿quién tiene esa bandera? Las banderas son del Ministerio de Vivienda. Porque aquí se habla otra cosa, dentro del municipio. Desafortunadamente, por eso le digo, don Orlando, tenemos una administración que todo es yo-yo. Primero yo, segundo yo, y tercero yo, los demás no existen. Entonces, ellos son los que quieren hacer ver que es una corporación mala, y para ir más a fondo, mucha de la pavimentación que está en el municipio de Puerto Berrío, mucha de las calles fue aprobada por el Consejo Municipal mediante un empréstito, que para que la gente entienda es un crédito que el Consejo le autorizó al alcalde para que prestara plata en los bancos y pudiera pavimentar. Fueron dos mil quinientos millones de pesos. Es una pregunta muy interesante, con recursos del municipio. Y lo empieza a pagar en el 2016. Cada familia, cada familia que está en esas calles o no solamente en esas calles cargadas, sino toda la comunidad porteña le toca que meterse la mano al bolsillo para pagar ese cemento. Lógicamente, todos tenemos que hacer, cualquiera persona puede hacer el ejercicio. Antes de ese procedimiento, ¿cuánto costaba mi vivienda? Ahora se pasó el desarrollo, digamos, el progreso municipal, pues porque tener la calle pavimentada es algo que no se puede desmeritar, pero hay que entender que ya mi casa se valoriza. Hay que entender que yo debo contribuir mediante un impuesto predial. Eso lo vamos a pagar nosotros los porteños, los hijos de Puerto de Río, los que tenemos nuestras viviendas en Puerto de Río, los que tenemos nuestras caras en Puerto de Río. Somos los que de una u otra manera vamos a empezar con nuestros tributos, con lo que pagamos de impuestos, se empiezan a pagar todas estas inversiones que está haciendo la terminación porque, vuelvo y reitero, esto fue mediante un crédito. Otra parte viene de otros temas que más adelante se tocarán, pero es donde yo quiero llegar a la pregunta que usted me hizo, ¿qué ha hecho el Consejo Municipal de Puerto de Río? No todo se ha podido ejecutar porque hay que reconocerlo, pero muchas de las cosas que se están haciendo en Puerto de Río han pasado por el Consejo Municipal, que es ser un buen concejal. Lo primordial que trae la norma, la constitución y las leyes para que sea un buen concejal, lo primordial es el control político. O sea, la esencia de un consejo es el control político. Un concejal no está para entregar obras, un concejal no está para hacer casas, un concejal no está para hacer parques, que si existiera una... Para regalar dinero. Ni para regalar dinero, mucho menos, ni para pagar servicios, ni para regalar fórmulas, que es lo que, desafortunadamente, se ha venido manejando la forma politiquera en nuestra tradición colombiana. No digamos que en Puerto de Río lo de Río solamente. Pero la esencia, hablando principal, lo que la constitución y la ley le dice un conegu es haga control político para que la Comisión entienda qué es un control político, para que los dineros que son de todo el pueblo, porque no son dineros del alcalde, sino dineros del municipio, y el municipio somos todos, no se pierdan. Esa es la labor esencial de un consejo. Ya vienen unas labores secundarias, que es, por ejemplo, trabajar mancomunadamente con un alcalde que permitiera que el consejo le ayudara, pero, desafortunadamente, esta administración ha sido reacia porque no quiere que un concejal muestre un potencial porque se sienten amenazados frente a una hegemonía que ellos vienen manejando. Pero son dos cosas muy fundamentales, el tema de control político, defender las comunidades, que es un tema que le compete al consejo, para eso se elige. Un consejo es una corporación igual al congreso en el término pues de comparativo. ¿Qué hace el congreso? El congreso lo que hace es le dice al presidente sí o no en ciertos aspectos. Eso es lo que hace el consejo municipal. Le dice al alcalde, sí se le puede dar esas facultades, no se le puede dar esas facultades. Esa es la verdadera esencia de un consejo. ¿Cómo usted habla del consejo? ¿Por qué? El alcalde se inició prácticamente con un número mayor de concejales a favor. Que me parece a mí que ahora no existe. ¿Qué ha pasado? No, no. Todas las directrices de los partidos y movimientos políticos frente a una persona que gana una administración que lo hace con una buena diferencia frente a sus contradictores es rodeen al alcalde municipal. se tenía la percepción de que él permitiera que el consejo le ayudara y él de una manera u otra quiso imponer ciertas cosas y el consejo tampoco es que sea un consejo ignorante porque aquí tenemos personas preparadas. Entonces, ¿qué hacemos? Inmediatamente vemos que lo que tenemos es una persona que nos quiere monopolizar automáticamente nosotros tomamos la rienda de nuestra corporación porque hay que aclarar que es una corporación autónoma independiente. En ese momento el alcalde cuenta con dos o tres condejales que le votan ciegamente. Los demás condejales nos detenemos a estudiar bien los documentos y a poder decirle sí o no. Muchas de las veces le hemos dicho que sí, así no lo estemos acompañando. Es que el progreso de Puerto de Río va por encima de los intereses personales entre el alcalde y el consejo municipal. Muchas de las veces le hemos dicho sí. Hace poquito se votó la cesión de los terrenos para la construcción de la ciudadela universitaria y del SENA en unas hectáreas que pertenecen al municipio de Puerto de Río que están a las afueras. Entonces, don Orlando es donde yo quiero llegar. Él en esos momentos no tiene mayoría de esas solutas para por ejemplo pedir un cheque en blanco como lo hizo el consejo de Medellín. No, ese consejo está siendo serio, siendo muy responsable en la toma de las decisiones y es donde nosotros tenemos que decir que esa corporación no le está caminando ciegamente a la administración. Yo pienso que cuando uno tiene cualquier puesto político o empresarial nada, esos puestos son definitivos o como se dice son eternos. Y pensar de que en cuestión de años o de meses uno termina con esos puestos y vuelve a ser parte de la comunidad y así como usted me está mirando en este momento es difícil después volver a mirar la comunidad cuando usted le ha dicho a la comunidad voy a hacer esto, voy a trabajar de esta manera y se le dio ese cargo, se le dio ese poder y le dio la espalda a la comunidad haciendo todo lo contrario. De modo que es muy importante ver lo que se está haciendo en estos puestos en el caso como concejal. Yo no diría importante, yo lo diría fundamental en el sentido que nosotros tenemos que tener claro que todos los periodos de alcaldes, gobernadores, senadores, presidentes, diputados y concejales son periodos limitados. La ley trae cuatro años de periodo, cuatro años de tiempo que están limitados y que algún día tienen que pasar. Entonces, ahí es donde nosotros y muy bien lo que usted dice, nosotros debemos actuar de frente hacia la comunidad porque nosotros volvemos a ser ciudadanos. En nueve meses que ya acaba esta administración, ocho meses y medio se acaba esta corporación, vamos a seguir siendo hijos de Puerto Berrío y vamos a tener que salir a las calles a interactuar nuevamente con la comunidad porque nos tenemos que sentar con las peronas que son del pueblo y tenemos que mirarlos a la cara porque es algo fundamental que yo considero que debe tener todos los hermanos. Jaime Andrés Cañas, concejal del municipio de Puerto de Río, abogado, vamos a hacer una pausa en pido la palabra y al regresar quiero que usted nos cuente a la comunidad cuál ha sido el trabajo más destacado que han hecho los concejales en este periodo. Ya regresamos con más, le pido la palabra. RTP presenta Pido la palabra El programa de opinión, interacción, variedad y mucho más. Pido la palabra Pido la palabra en RTP Pido la palabra Pido la palabra